Tengo esta obra con la paz Que no te voy a dar la luz Ni llanto, ni luto, ni nada Más hay junto a mi cruz Solo quiero paz ¿Cómo dice Tulio? Solo paz Si le encuentras mi amor Y ahora en mi mañana El silencio dirá La plegaria de amor Y por Dios Hoy me después Y así me quedo ya para todos ustedes Roberto Rey ¡A vos de estar! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!